Estas viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Buenos días, amigos. Bienvenidos y bienvenidas cada uno de ustedes. Esto es Informativo New York. Recuerde que estamos en vivo desde Nueva York a través del Canal América 1014 para toda la zona triestatal a través de Optimum. Estamos transmitiendo en vivo para República Dominicana a Cablemau, Canal 95, TV Plata para toda la zona norte y Telenor, Canal 309. 307. Ya hicimos cambio. Anteriormente era 347. Ahora hay 307. Telenor 307 en los cambios que hemos hecho para República Dominicana. Así que gracias una vez más por estar con nosotros. De inmediato vamos a presentarles a ustedes lo que son las noticias. La semana pasada estuvimos hablando fuertemente de las críticas que le han hecho al gobierno de Danilo Medina, pero sobre todo un ataque fumigante contra Ranfis Trujillo. En el transcurso mismo de la semana, al terminal, pues Ranfis renuncia del partido señalando que no están las condiciones y que hará una plataforma. Desde ahí, las hormiguitas, tanto Araceli Cabajal como Vanessa Vázquez, están buscando las opiniones, las noticias con relación a este tema. Vamos a ver lo que dice Vanessa Vázquez en su reporte, porque ya tengo aquí en el estudio a Araceli Cabajal, no va a estar desde la calle, sino desde el estudio 3, con Junio Betance, que vamos a ver la entrevista que le va a hacer. Pero vamos ahora a conectarnos con Vanessa Vázquez. Adelante con esta importante historia. El candidato presidencial de la República Dominicana, Juan Tomás Taveras, lanza duras críticas al también candidato presidencial, Ranfis Domínguez Trujillo. Llama a los dominicanos a no dejarse confundir con lo que él llama falsos profetas, vendesueños y estafadores. Dicen que muchos en la República Dominicana solo buscan sacar provecho para su propia conveniencia con falsas promesas. Lo que quiero decir al pueblo dominicano, y especialmente a la diáspora, que debemos tener mucho cuidado a quién seguimos y en quién creemos, porque hay muchos falsos profetas y hay personas que se están vendiendo como líderes, pero lo que son es estafadores y depredadores de la necesidad, y yo diría que distractores y boicoteadores de la búsqueda de un verdadero líder y de un verdadero hombre comprometido con la patria. Se está adviriéndose al actual presidente y proclamado para la reelección, Danilo Medina, dice que es hora de que los dominicanos despierten y defiendan sus derechos, su soberanía, poniendo un alto a aquellos que quieran atentar contra la constitución de la República Dominicana. Si en estos momentos sigue lo que se está planificando, poner de nuevo cuatro años más a Danilo Medina en la presidencia de la República, olvidemos de la República Dominicana, que no queda la República. Vanessa Vásquez, Informativo New York. Hemos estado repitiendo estas importantes declaraciones porque fue fuerte cuando hablaba sobre Danilo Medina, pero también sobre Ranfi Trujillo. Hay problemas porque Ranfi bien no se lanza en el partido y ya está renunciando, señalando que hubo cierta manipulación y que él no se va a prestar a eso. Tenemos aquí en estudio a Araceli Cabajal y a Junio Betance, quien es el vocero precisamente de Ranfi Trujillo. Vanessa, te dejo a ti para que haga la entrevista a Junio aquí en el estudio 3, que está aquí. Hablábamos de Vanessa en su reportaje, pero estoy con Araceli Cabajal y Araceli está ahora con Junio Betance aquí en el estudio 3 de este canal. Adelante con esta importante entrevista. Antes de esto, señor director, para mí es un placer enorme tener aquí a Junio Betance. No soy yo quien te voy a entrevistar, sino a Araceli, que ya está aquí en el estudio 3. Adelante. Muchas gracias, Luciano. Así es. Aquí me encuentro con el encargado de comunicaciones del proyecto Ranfi Domínguez Trujillo. Bienvenido, Junio Betance, un comunicador, un colega. Gracias por darme la oportunidad nuevamente en este tu programa. Y aquí estamos para responder cualquier pregunta respecto a nuestro candidato Ranfi Domínguez Trujillo. Hay muchos rumores a favor y en contra. Hemos escuchado algunos bombazos a Ranfis y por eso tenemos a Junio aquí para dar respuesta. Porque Luciano siempre quiere que le busquen la parte y la contraparte. Junio, ya lo escuchaste. Acabas de escuchar ese reportaje del candidato presidencial. Sí, escuché. Juan Tomás Taveras. Escuché las palabras de Juan Taveras, que a mí no me sorprende, porque lamentablemente un candidato como él, que no tiene discurso, no tiene un programa de gobierno, ¿qué hace? Utiliza la figura de Ranfi Domínguez Trujillo para hablar un conjunto de cosas nefactas del candidato sin fundamento, sin propiedad y, como dicen en publicidad, para llamar la atención. O sea, que las palabras que acabamos de escuchar, eso es para llamar la atención. Perfectamente, para llamar la atención y no me sorprende todo esto y me da a pensar de que él puede hacer un agente más de los que utiliza el gobierno para lanzarlo al ruedo político, para hacerle contraparte a Ranfi Domínguez Trujillo. ¿Tú consideras eso? Considero que sí, porque yo entiendo que la figura de Ranfi ha llegado a unos niveles de aceptación en el mercado electoral, que el gobierno está temblando y el gobierno necesita tirarle algunos gallos, so es, para poder poner a temblar al candidato. ¿Él habla de falsos profetas, Junior? No solamente de falsos profetas, se hablará de muchas cosas de Ranfi Domínguez Trujillo, pero yo le digo a todo el mundo, nosotros seguimos trabajando, seguimos inscribiendo, seguimos creciendo y el 17 de mayo nos veremos en las urnas a ver quién es quién. Pero se habla también de que, porque por ahí surge la conversación con Contaveras, que habla de que no se puede modificar la constitución. ¿Tú no crees que también para la candidatura de Ranfis se tendrá que modificar la constitución de la República Dominicana? Mira, yo soy de los que creo que las verdades son como el colcho, las verdades flotan. Lamentablemente en esta componente política, como es una competencia por alcanzar el poder, hay un conjunto de informaciones carentes de veracidad que los contrarios atacan. Entonces nosotros somos de los que decimos, el candidato se lo ha dicho, vamos a esperar que el tiempo transcurra. Y cuando la Junta Central Electoral llame a los candidatos a inscribirse, ahí estaremos inscribiendo a Ranfi, que no va a haber ningún tipo de problema. Y el 17 de mayo estamos listos para participar en la elección. O sea, ustedes garantizan que no va a haber modificación para Ranfi. No, porque realmente no se necesita modificar la constitución para Ranfi, porque ninguno de los artículos de la constitución impiden a Ranfi Domínguez Trujillo ser candidato presidencial. Pero él nació aquí, Junior. Lo que pasa es que eso no le da impedimento. Lo que pasa es que el gobierno no tiene otro elemento para confundir a la gente. ¿Cuál? Decir que Ranfi no puede inscribirse. Pero Ranfi Domínguez Trujillo tampoco ya renunció a su doble ciudadanía. Ranfi no tiene que renunciar a su doble ciudadanía para eso. Bueno, eso vamos a ver, vamos a ver, porque uno de los artículos de la constitución dice que debe de renunciar a la secundaria. Sencillamente, yo soy de los que digo que la verdad es como el colcho, que siempre flota. El tiempo está pasando, el 17 de mayo del año 2020 se acerca, la Junta va a llamar a los partidos políticos a inscribir su candidato, y ahí estaremos inscribiendo a Ranfi Domínguez Trujillo para que se despejen dudas. ¿Qué opinión te merece la modificación de la constitución para la candidatura o reelección de Danilo Medina? Señores, yo creo que es una falsa más. Nosotros como dominicanos no podemos seguir golpeando el sistema electoral. La constitución de la república hay que respetarla y nosotros no podemos modificar la constitución simplemente porque le convenga a un partido político determinado. Eso hay que terminarlo y con Ranfi eso se va a terminar. ¿Algún mensaje a esas personas que están viendo ahora, sobre todo a Vázquez, que está esperando que nosotros terminemos para él seguir? Bueno, sencillamente que le exhorto a todos los dominicanos de la diáspora, a los que viven en la República Dominicana, a que hay un solo camino, un camino sano, un camino verdadero que es Ranfi Domínguez Trujillo, llevarlo al poder a partir del 16 de agosto del año 2020 para hacer los cambios y transformaciones que nosotros como sociedad necesitamos para seguir avanzando. Así es que ya ustedes saben, Vázquez, Luciano, volvemos contigo. Nosotros estamos encantados de tener a Junior, así es que siga con más de Informativo New York. Vuelvo contigo. Gracias a Araceli del Estudio 3, precisamente aquí en el Canal América. Le decía la semana pasada, Araceli, vamos a buscar las opiniones precisamente de la gente de Ranfi Trujillo, porque aquí en Nueva York están muy candentes las declaraciones que Ranfi es un estafador, que no esto. Y número 2, la renuncia del partido de Ranfi Trujillo. En principio ustedes vieron el reportaje que realizamos de Vanessa Vázquez. Y entonces aquí en el Estudio 3 de la planta del Canal América, Araceli Carabajal, le hace la entrevista a Junior, quien es el vocero de Ranfi Trujillo para Nueva York. Así que señores, vamos de inmediato a lo que es el tiempo. Cuánto frío es, aunque el sol está afuera aquí en Nueva York, está congelante. Pero no soy yo que tengo que decirlo. Gloria, desde el Estudio 4, adelante. El reporte del tiempo es presentado por Sibao Mid-Protos. Recuerda, si no tiene el loguito, no lo pongas en el carrito. Hola amigos, feliz inicio de semana y gracias por acompañarnos nuevamente conectados a nuestro informativo del tiempo de Canal América. Bueno, les cuento que empezamos en el de abril con cielos mayormente despejados, temperaturas que descienden un poquito si lo comparamos con el día de ayer en el rango de los 40. Sin embargo, no tenemos ningún tipo de probabilidad de lluvia en nuestra área. Una mañana muy bonita para hacer cualquier tipo de actividad. Por ahora, el mercurio se eleva para Conérico en 45 grados y mínimas de 31. New Jersey con 48 grados como máxima y mínimas de 33. Y Nueva York 48 grados como máxima y mínimas de 35. Seguimos con una humedad relativa que desciende un poco en un 35% acompañada de vientos que ingresan a nuestra área. Un poco fuertes de 10 a 20 millas por hora. Todo esto hará que las temperaturas se sientan un poco más frías. Ya en horas de la tarde veremos la puesta del sol a las 7 y 20 con cielos mayormente despejados. No tenemos ningún tipo de probabilidad de lluvia. Sin embargo, la humedad asciende un poquito en un 44% y los vientos descienden de 5 a 10 millas por hora. Así que les recomiendo disfrutar este magnífico lunes y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Les informó Gloria Conroy con el informativo El Tiempo de Canal América. El reporte del Tiempo fue presentado por Sibao Mitproros. Recuerda, si no tiene el loguito, no lo pongas en el carrito. Recuerda que esto es Informativo New York. Estamos transmitiendo en vivo desde Nueva York a través del Canal América para toda la zona triestatal. Ótimo 10.14 en República Dominicana Telenol, Canal 307. TV Plata para toda la zona norte. Canal Cable Mao, Canal 95 para todo lo que es la provincia de Mao, Valverde. Esa es la transmisión en vivo. A las 7 de la noche, Baní FM TV. Desde Baní para toda la provincia de Peravia. A las 10 de la noche en Facebook.com. Ahora, Luciano Lai. Hacemos una pausa de las noticias, los comentarios y damos paso a los comerciales. Regresamos con más de Informativo New York. ¡Gracias! 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 En la Farmacia Santa Teresa. Atención al cliente es lo primero. Ninguna otra parte comercial igual que esta puede darle mejor precio que esta. Y la eficiencia, honestidad y atención es predilecta para cada cliente. Luis Almonte y su familia. Toda una vida dedicada al servicio de la medicina. El éxito de nosotros ha sido la variedad y diversidad de productos. Cada cliente recibe sus medicinas con un servicio personalizado. ¡Gracias! Muy conforme, muy encantada. Yo soy una de las fundadoras de esta farmacia. Cada día estoy más contenta. Doscientos seis y décima avenida. Teléfono dos doce tres cero cuatro cuarenta y cinco cuarenta y uno. Santa Teresa. Además de precio, es confianza. La Clínica Metropolitana brinda un servicio de primera. Con seguro o sin seguro. Con o sin cita. Profesionales con experiencia. Al cuidado de tu salud. Clínica Metropolitana cuenta con todas las especialidades y medicina en general. Con tecnología moderna para servir. Contamos con el mejor ambiente para nuestra gente. En la Clínica Metropolitana, nuestro compromiso es tu salud y bienestar. En treinta y cinco años viviendo aquí en esta zona, no me había sentido como me siento aquí. Clínica Metropolitana. La salud es lo primero. De regreso, esto es Informativo New York. Bueno, ahora nos vamos a la República Dominicana. Un caso muy lamentable ocurrido este fin de semana, entre otros. Claro, le tenemos pendiente ahí que dijo Luis Abinader en República Dominicana, que hizo Leónel Fernández, que hizo Danilo Medina en el aspecto político. Un comentario de hoy se reúne en el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, entre otras importantes noticias que tenemos para ustedes. Pero es muy lamentable lo que está pasando en nuestro país con el auge de la violencia. Una violencia que se deriva desde el punto de vista de lo que son los puntos de drogas en nuestro país. Primero vamos a ver las imágenes, la declaración de la fiscal de la zona, las fotos y después haremos los comentarios del lugar. Adelante, señor director. Adelante, señor director. Bueno, pero mira, vemos dos, entonces quito uno de los dos. También, también. El cadáver de tres personas, dos masculinos y una femenina. Por lo que se procedió a hacer la inspección de la escena y los cadáveres fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses a los fines de realizar la necropsia pertinente en estos casos. ¿Por qué presentan los cadáveres? Bueno, no puedo avanzar la información porque realmente tenemos que esperar la experticia o la autopsia o necropsia que se le va a realizar a los cadáveres. Pero sí, muerte violenta, hay sangre y inicia la investigación a partir de la información que obtuvimos. ¿Usted me dijo dos masculinos? Sí, dos hombres y una mujer. Una mujer bastante joven, de aproximadamente 20 años. Esas son las declaraciones, momento casi en cuando ocurrió. Un watchman encontró los cadáveres, entonces de inmediato se dio alerta. Esa es la fiscal de la Vega. Dio declaraciones. Todavía hasta ese momento no se conocían los nombres de las tres personas que fueron en el carro ya asesinadas. Entonces, ella dio esas declaraciones. Si ustedes observan, pueden repetírmela, señor director, precisamente ella. Si ustedes observan, ahí solamente dice, bueno, vamos a esperar qué nos dice el medicolegista, porque ya estaba en una fase de saber quiénes eran. Luego de esto, entonces, nosotros vamos a presentarles las fotos y los nombres. Eso fue en el momento en que ocurrió y vamos a repetir las declaraciones de ella. Identificar el cadáver de tres personas, dos masculinos y una femenina. Por lo que se procedió a hacer la inspección de la escena y los cadáveres fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses a los fines de realizar la necroxia pertinente en estos casos. ¿Qué presentan los cadáveres? Bueno, no puedo avanzar en esta formación porque realmente tenemos que esperar la experticia o la autopsia o necroxia que se le va a realizar a los cadáveres. Pero sí, muerte violenta, hay sangre. Y inicia la investigación a partir de la información que obtuvimos. ¿Usted me dijo dos masculinos? Sí, dos hombres y una mujer. Una mujer bastante joven, de aproximadamente 20 años. Bueno, ahí está. Por eso quisimos repetir de nuevo las declaraciones en el momento en que ocurrió el hecho. Ahora, vamos a destacar y vamos a observar primero las condiciones en que quedó el carro porque ustedes podrán ver otras imágenes pero ese es el momento en que se encontraron y cómo encontraron a los que asesinaron. Anteriormente, ya nosotros le habíamos informado eso y fueron identificadas las tres personas encontradas muertas ayer domingo dentro del vehículo en la comunidad El Pino de la Vega mientras las autoridades investigan para arrestar a los autores del crimen. Esa es la primera fase. El Washington me dio a conocer. Fue quien lo encontró. Se llamó a la policía. Ahí están los investigadores. A veces yo no sé lo que pasa en nuestro país pero ahí van a contaminar la evidencia. Todo el mundo encima. Pero eso es nuestro país. Eso es nuestro país. Ustedes ven estas imágenes que le estamos presentando alrededor de las seis de la mañana. Un vigilante privado encontró el vehículo marca Kia Cap 5 dos cuerpos en la cabina y otro en el baúl. Por eso ustedes están observando que los investigadores van primero a la cabina y entonces al baúl. De acuerdo a las autoridades, la primera víctima, la primera víctima en identificar fue Miguel de Landa que un poquito más tarde nosotros se lo vamos a presentar para que ustedes puedan entenderlo más sobre este caso. Vamos de inmediato, señor director, a poner las fotos, ya le presentamos el hecho, las declaraciones de la fiscal, los mirones también, que eso no es normal en nuestro país. Hasta ese momento, dos personas en el baúl, uno en la parte de adelante, nadie sabía quiénes eran, sólo conocían del hecho. La fiscal dio las declaraciones de inmediato y entonces ahora nosotros vamos a presentarles a ustedes las fotos de las personas que fueron encontradas muertas. Es muy lamentable. Usted la puede poner ya, señor directo, las fotos. Es muy lamentable el caso. Una niña de 15 años que estaba supuestamente desaparecida. Ahí está. Alrededor de las seis, ya le dije, de acuerdo a la primera víctima, identificada fue Miguel de Landa. La segunda, Carla Mariela. Vamos a poner a Carla Mariela, la persona, la niña de 15 años que estaba desaparecida. Y la madre dijo que no la había visto y que sólo había salido precisamente con ella. Carla Mariela Fernández Martínez. Y el tercero fue Miguel Ángel Acevedo Castillo, alias El Menor, también oriundo de Navarrete. Esas son las tres personas identificadas. Con relación a la joven Carla María Fernández Martínez, de 15 años de edad, la única mujer encontrada en el vehículo, se dice que ésta había sido reportada como desaparecida. Y familiares revelaron que ésta tenía apenas una semana que había conocido a los jóvenes con los que fueron encontrados sin vida. Otro, en torno a este caso, que lo único que sufrieron herida de bala fueron los dos hombres, ya que la mujer sólo recibió una serie de golpes confusos. Hay que destacar que la política que nuestro país ejerce debe entonces poner visión a lo que nosotros estamos viendo. ¿Por qué hablo de la política con relación a este caso? Porque sólo estamos en campaña, sólo estamos en campaña, sólo observamos. Pero estos casos ocurren permanentemente en República Dominicana. Y ustedes me van a decir a mí que la DNCD, que el crimen, que la policía no conoce los puntos de drogas que existen en República Dominicana. Hasta este momento, supuestamente, partiendo de las investigaciones que nosotros hemos realizado, se dice que es un asesinato sobre la droga. Una joven que estaba en un lugar, en el momento y el lugar equivocado, se fue con estos dos jóvenes, no lo conocía. Oriundo, uno vive la 27 de febrero en la capital, Oriundo de Navarrete, el otro también, estaba supuestamente desaparecida, pero la madre no dio a conocer tampoco a la policía ni a las autoridades que estaba desaparecida. Y miren el hecho ocurrido. Ya le presentamos, puede presentar de nuevo, señor director, las fotos para que la gente pueda identificarla. Y ahí está esta grave situación ocurrida. Repetimos, ayer domingo, digo ayer porque fue a las seis de la mañana cuando el vigilante encontró esta situación. Asumo que este hecho ocurrió en la madrugada del sábado, el sábado para domingo, un hecho que es sumamente lamentable. Vámonos de inmediato, señor director, a hacer otra pausa de estos comentarios para dar paso a los comerciales y entonces regresamos con todas las noticias que tenemos pendiente para ustedes. La Clínica Metropolitana brinda un servicio de primera, con seguro o sin seguro, con o sin cita. Profesionales con experiencia al cuidado de tu salud. Clínica Metropolitana cuenta con todas las especialidades y medicina en general, con tecnología moderna para servir. Contamos con el mejor ambiente para nuestra gente. En la Clínica Metropolitana, nuestro compromiso es tu salud y bienestar. En 35 años viviendo aquí en esta zona, no me había sentido como me siento aquí. Clínica Metropolitana, la salud es lo primero. Clínica Metropolitana, la salud es lo primero. Un arroz en escabeche con la línea de un filo. Mangú, aguacate, salami, chenco y quesojeo. Le pone longaniza de cibao que yo me la merezco. Lo grito de induveca, pavolame, arenquelamide, eso suda su salame, induveca, primo, jam. Delicioso el sándwich. La jamonada de Don Pedro con cibao chicken o cibao turkey breast. ¿Por qué me gusta a mí? ¿Por qué te gusta a ti? Cibao, mi, lo hace como él. Cibao y Product, 50 años de tradición y calidad. Santa Teresa, una farmacia con cara y con nombre. Aquí, en la farmacia Santa Teresa, atención al cliente, es lo primero. Ninguna otra parte comercial igual que esta puede darle mejor precio que esta. Y la eficiencia, honestidad y atención es predilecta para cada cliente. Luis Almonte y su familia, toda una vida dedicado al servicio de la medicina. El éxito de nosotros ha sido la variedad y diversidad de productos. Cada cliente recibe sus medicinas con un servicio personalizado. Me encantada, yo soy una de las fundadoras de esta farmacia. Cada día estoy más contenta. 206 y décima avenida, teléfono 212-304-4541. Santa Teresa. Además de precio, es confianza. De regreso, esto es Informativo New York. De inmediato, vamos con el siguiente reportaje. Adelante, Vanessa Vázquez. ¿Cuál es la historia que no tienes ahora? Así que, preparado ya. Y entonces le presentamos a ustedes esta importante historia. Que hay que destacar que Nueva York está muy caliente. Pero hace frío. Caliente en la política, en los hechos ocurridos. Y vamos a ver la historia de Vanessa Vázquez. Adelante, Vanessa. El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que cerrará buena parte o casi toda la frontera de Estados Unidos con México, tan pronto como la próxima semana, si el gobierno mexicano no detiene inmediatamente a todos los migrantes indocumentados. Se recuerda que Trump ya ha lanzado la amenaza de cerrar la frontera sin cumplirla. Esta vez, el primer mandatario lanzó esta amenaza, acompañada de sus palabras más duras a la fecha, contra las miles de personas que intentan huir de la violencia y la pobreza al encaminarse a Estados Unidos. Sus pronunciamientos fueron en Michigan, donde el problema migratorio consiste de una invasión. Además, calificó la situación que lleva a huir a los solicitantes de asilo como una estafa gorda. Vanessa Vázquez, Informativo New York. Bueno, ahí está. Los analistas económicos aquí en los Estados Unidos han planteado que de pasar de las palabras a los hechos, con relación a cerrar la frontera entre México y los Estados Unidos, bueno, va a haber pérdida millonaria porque el tercer socio o el segundo socio más importante de los Estados Unidos es México. Y entonces, cerrar la frontera, los empresarios tanto de aquí de los Estados Unidos como de México van a tener graves dificultades. Esto va a traer graves consecuencias. De todo modo, nosotros tendremos que darle seguimiento a estas declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Bueno, y aquí nos vamos a República Dominicana. La política del rojo vivo. El doctor Leonel Fernández sigue en campaña. Ni un paso atrás. Es precisamente el senador que tiene el presidente, el doctor Leonel Fernández. Es presidente de la República, presidente del Partido de la Liberación Dominicana y candidato a esa misma, a ese partido. Hay que destacar que cientos y cientos de personas asistieron a estos encuentros que está realizando el doctor Leonel Fernández en las diferentes provincias del país. A veces me pregunto, cuando suceden estos casos, hasta dónde el PLD, en su afán de continuar en el poder, va a tener los precandidatos. Pero también me asusta porque imagínense que ese comité político en el día de hoy se ponga de acuerdo. Y ya estos precandidatos, cada quien en las calles y se unifica, ese PLD sería monstruoso para lo que es las elecciones que se avecinan. Destacar que junto a Leonel Fernández le ha seguido Johnny Ventura, que lo está apoyando en todos los lugares donde va Johnny Ventura. Pues está muy pendiente. Vimos ahí a Johnny Ventura y a Leonel Fernández dándose un bailón, como decimos, en los campos de la República Dominicana. Y repetir también las declaraciones del doctor Leonel Fernández. Vamos a poner un poquito menos ahí a Johnny Ventura y al doctor Leonel Fernández. Lo que viene siendo la alegría, el entusiasmo que reviste para ello. Vamos también a poner las declaraciones del doctor Leonel Fernández, que dice que él no da ni un paso atrás. Cuando comenzó, no tiene ni una jipeta para hacer las campañas. Vamos a ver las declaraciones, señor director. Adelante. En la campaña presidencial por vez primera, en el año de 1995, arrancamos con 15 mil pesos y una jipeta prestada. Nadie creía que podíamos ganar las elecciones. De mí se burlaban. Lo menos que decían era, ese es un pollito. Y bueno, con eso procuraban descalificarnos. Pero resulta que la maquinaria empezó a andar. Y al poco tiempo, al pollito le decían que era un gallito. Y el gallito desarrolló la destreza de eso que los galleros llaman dar un golpe de bolsón. Y el gallito se convirtió en gallo. Y después del gallo tuvieron que llamarle el león. Entusiasmo está conquistando el expresidente de la República, doctor Leonel Fernández, en el pueblo dominicano y en la base. Nadie puede quitarle eso. Por eso yo digo que para ganarle al PLD tiene que haber un frente amplio con todas las organizaciones. Ahora, la división que puede producirse en el PLD es tenuante. Vamos, señor director, a presentar solo el audio de la multitud del primer video. La multitud de gente que aguardó la llegada del doctor Leonel Fernández. Adelante, señor director. ¡Gracias! A casa llena los lugares donde va el doctor Leonel Fernández. Nadie puede quitarle. Nosotros tratamos de ser los más objetivos aquí en Informativo New York. Miren la multitud, los lugares donde el doctor Leonel Fernández asiste. Es un mar de gente que se volca a verlo. De ahí, señor director, vamos a presentar ahora al presidente de la República, Danilo Medina. Pues sucede, pues sucede, sí, pues va Johnny Ventura bailando otro poquito más ahí para entonces entrar con Danilo. Y damele audio. Ahí está Johnny Ventura y Leonel Fernández. Ahí está. Vámonos, vámonos con el presidente de la República, Danilo Medina, en un momento en que él fue a inaugurar. Y el pueblo le dijo, cuatro años más, cuatro años más, presidente, usted lo ha hecho bien. Yo voto por usted. Vamos a ver, déjamele audio ese momento que vivió Danilo Medina en República Dominicana. ¡Vámonos! Cuatro años más, 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 cuatro años más. Vamos a repetir, el momento en que el presidente de la república también llega, ya pasamos lo de Lionel, pasamos lo de Ranfi, vamos a pasar lo del presidente también. Y ahorita vamos a ver qué dice el precandidato del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, con relación a Germán Castillo. Vamos a ver, señor director, adelante de nuevo con Danilo Medina. Bueno, todo esto es lo que ha creado en el país de no estar de acuerdo con la modificación a la constitución de la república. El presidente de la república, licenciado Danilo Medina, dio que iba a hablar en marzo, no habló. Hoy el comité político del Partido de la Liberación Dominicana se va a reunir. Ahora, ya tengo la agenda, no es oficial, pero a nosotros nos llaman y nos dan información. No se va a hablar ahí, en el comité político, ni de reelección, ni de quién va a ser el candidato. Se va a discutir el problema de la ley electoral, entre otras importantes opiniones, y se va a quedar ahí. Así que no va a haber sorpresa en el comité político hoy del Partido de la Liberación Dominicana. Yo quisiera, señor director, que usted me ponga de arriba hacia abajo lo de Lionel Fernández, lo de Johnny Ventura, y caemos a Danilo de nuevo, por favor. Cuando usted pueda, antes de entrar con el ministro de la presidencia, que va a hablar con relación a eso. Desde ahí, démele audio para entonces hacer después un comentario con relación al Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, ustedes observaron las diálogas. Diferentes imágenes, la del doctor Lionel Fernández, un presidente de la República que no hizo un mítin, pero fue a inaugurar, y que el pueblo le dijo, yo quiero que tú te relijas, señor presidente. Bueno, el comité político se reunirá hoy lunes para ver, pues tienen mucho que no lo hacen. Así, Danilo Medina estaba supuesto a hablar en marzo si iba o no. Y se ha creado una gran expectativa con relación a la reunión del comité político del Partido de la Liberación Dominicana. Según las informaciones que nosotros tenemos, pues esta reunión del comité político, lo que va a hablar es de la ley de partido y régimen electoral. Este, no van a discutir ni nada de eso, eso claro, no está confirmado. Es un informe que me enviaron a mí, muy personal. Y esa comisión sobre la ley de partido y agrupaciones, movimiento político, de número 3-18, así como la ley de régimen electoral 15-19, por los diferentes canales comunicativos, utilizarán para el equipo de apoyo al secretario general. Y se va a convocar a los miembros de este organismo para esta decisión. O sea, que ahí, en esa reunión, entiéndanlo, no van a tomar medidas trascendentales, sino que se va a discutir, ya lo hemos planteado, de lo que viene siendo la ley de partidos y régimen electoral. Puede venir aquí, señor director, vámonos de inmediato a presentarle qué dice el secretario al ministro de la Presidencia de la República, que plantea lo siguiente. Dice, bueno, en su momento hablaremos de reelección, no podemos hablar nada ahora, pero que sea él y que lo exprese. Adelante, señor director. Cuando ese tema fuera tocado por el partido de la liberación dominicana, cuando el partido llame a hablar de ese tema, el presidente se va a referir. Se podría ahora... Se podría ahora... Se está realizando actividades en pro de que el presidente acepte la reelección. Por ejemplo, el domingo hay una en San Cristóbal, a propósito de eso. Sí, se han celebrado actividades simultáneas en muchas provincias del país, actos realmente multitudinarios. Pero los actos que yo he visto, que ha televisto en las redes, que han diseñado la televisión y los periódicos, son actos de apoyo a la gestión, a la obra de gobierno de Danilo Medina. Y he visto también en todos que ellos se ponen a la orden y disposición de lo que diga el presidente. ¿Será entonces el comité político que decida si el presidente se reelegirá o no? Y en esa próxima reunión del primero de abril se hablaría el tema. El presidente se va a referir a ese tema cuando se ponga en los organismos del partido. ¿Y cuándo será eso, ministro? ¿Cuándo lo decide el PLD? ¿Los plazos están llegando, ministro? ¿Los plazos están tan bajitos en las encuestas? Por ejemplo, la que salió a CISA, que le hagan por debajo de Leonel. Si es así, como dicen ellos, no deberían estar tan desesperados sin estar atacando de la manera tan virulenta como que lo hacen. Deberían estar felices. Pero sigan chupándose ese bobo. Gracias, amigos. Bueno, ahí están estas importantes declaraciones del ministro de la presidencia, administrativo de la presidencia, que habló que la gestión del presidente Danilo Medina, la que va a hablar por sí solo, que todavía no es el momento para hablar de reelección y todo por el estilo. Bueno, hay otro titular que se ha hecho presente en las mayorías de los medios de comunicación en República Dominicana, tanto radial, escrito y televisivo, y son las declaraciones de Luis Abinader. Vamos a escuchar y ver las declaraciones del precandidato del Partido Revolucionario Moderno cuando fue abordado sobre el tema del Tribunal de República Dominicana. Veamos. No hay detalles, pero ahí están. Si realmente la Procuraduría piensa que no sobre ella, sino sobre cualquier persona, ha cometido un acto ilegal que tiene que someter por las vías normales, aquí en este país todo el mundo puede ser sometido por actos, si comete actos ilegales, entonces yo no conozco esos detalles, no lo he revisado, no sé si son realmente actos impropios, pero de ellos de cualquiera hay que ser investigados. Dicen que desde el PRM se está oficiando una reforma a la Constitución para unificar las elecciones. Me entero hoy. Me entero hoy. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta, muchachos. El precandidato del Partido Revolucionario Moderno se expresó así con una pregunta cuciosa, cuciosa de un periodista que le dice, bueno, pues se dice, hay un video de Miriam Germán donde ella está hablando con un narcotraficante. Ustedes saben que el PRM apoya la candidatura para que ella sea la presidenta del Tribunal. Pero entonces, una buena respuesta que dio el precandidato del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, con relación a ese caso. De ahí, ha estado circulando en República Dominicana esta foto. Vamos a presentar la foto, señor director, le estoy cambiando el orden. La foto de la policía que fue ascendida a teniente. Bueno, ustedes saben que un sargento de la policía decidió darse un tiro. Después pasamos esta semana pasada las protestas de agentes policiales porque a ellos ni a ella, pues, lo tomaron en cuenta para el ascenso. Sin embargo, sale en la red que una joven, siendo sargento, pues, la ascienden a teniente. Eso ha creado todo lo que es los comentarios. Y nosotros mismos nos preguntamos, pero, ¿cuál es la razón para que esta joven sea ascendida? Si apenas tiene poco en la policía. Pero, el vocero de la policía respondió de inmediato a algo que se ha hecho viral en las redes y, por consiguiente, titular en la mayoría de los programas de opiniones. Veamos lo que dice el director de la policía, el vocero de la policía de la República Dominicana. Adelante, señor director. La promoción de la oficial Ismenia, de cabo a segundo teniente, pueda generar diversos tipos de opiniones y reacciones. Sin embargo, resulta penoso que por el hecho de ser mujer, ella sea objeto de críticas negativas, sarcasmo y hasta pongan en tela de juicio su integridad moral sobre su apariencia física. Solo por su apariencia física. La institución del orden siempre ha reconocido el valor indescriptible de la mujer en nuestras filas policiales. Razón por la cual muchas de ellas desempeñan funciones administrativas de alta escala. Bueno, él dice que se fue más por el aspecto de ser mujer. No está en cuestionamiento lo que son los agentes policiales en República Dominicana. Lo que está en cuestionamiento en principio fue de que agentes policiales protestaron porque ellos no sufrieron, no recibieron el ascenso. Otros decidieron darse un tiro. Claro, después se aclaró que fue por su mérito. Es una joven que ya se hizo profesional, arquitecta, pero ingeniera, y que eso le da el valor de darle y llevarla a segunda teniente de la policía. Lo que tenían que explicar eso desde el principio, porque cuesta arriba todos los hechos ocurridos de protestas de agentes policiales. Otro agente que se da un tiro y que salga de la noche a la mañana una joven que no tiene el background para ser segunda teniente. Pero también tenemos que destacar que en todas partes del mundo, cuando se preparan y son profesionales, pues automáticamente, si usted puede ser raso y se gradúa de abogado o lo que sea, usted pasa teniente. Eso es normal. Ya está aclarado, no fue por lo que otras personas quisieron señalar del morbo ni nada por el estilo, sino que la joven decidió seguir en la universidad, se hizo profesional y esto le amerita un ascenso. Aclarado. Señor Héctor, nos vamos con otra noticia de Vanessa Vázquez con relación a lo que está pasando aquí en todos los Estados Unidos y fundamentalmente en Nueva York. Adelante, Vanessa Vázquez. El planificador y estratega del partido Nueva Generación, Luis Facundo, explica que en la República Dominicana existe una necesidad de cambio político y de gobierno y propone seguir los lineamientos en busca de un gobierno abierto, justo y de valores para poder resolver los principales males del país caribeño. Por lo que propone la descentralización del gobierno y la reducción del aparato del Estado, la autonomía parcial de las provincias, la reforma social y constitucional por medio de una asamblea constituyente. Nosotros necesitamos una reingeniería de la República Dominicana para poder cambiar esos problemas que no dejan que la pobreza, que la educación, que la corrupción, que ciertas oportunidades a la familia dominicana, que el aspecto criminal cambie, que el respeto por la mujer, por la familia. Tenemos que comenzar a pensar nuevamente en nuevas metodologías. Vanessa Vázquez, Informativo New York. Sobre todo en la parte triestatal donde nos están escuchando, donde se ve el programa, no se usa alcohol. En República Dominicana parece ser, no quiero decirlo, parece ser que no está ese control. Usted se monta en un carro, bebe. Si nosotros fuéramos a pasar los diferentes accidentes ocurridos del sábado ayer, domingo, el programa había sido croco, ensangrentado, accidente por donde quiera. En Puerto Plata, en Santiago, en La Vega, en Mao, en toda parte. Y yo creo que esto tiene que llamar la atención de revisar qué es lo que está pasando en nuestro país. Claro, los accidentes se dan, pero de la magnitud en que se están produciendo, algo está sucediendo que se le está yendo de las manos a las autoridades o no hay un régimen de consecuencias que pueda decir usted no puede beber manejando o no se está haciendo el trabajo. Miren esto, una persona muerta. Vamos a presentar el accidente, claro, no el cadáver. El carro está destruido. Adelante, señor director. Y es sumamente muy lamentable. Accidente en las Américas. Deja un muerto y heridos. Miren las condiciones, precisamente, del carro. Esas son las Américas, ya en la capital. Un muerto y varios heridos. No estamos diciendo que estaban bebiendo ni nada por el estilo. Yo me estoy refiriendo en sentido general a la mayoría de los accidentes que están ocurriendo los fines de semana en nuestro país. Y en esperanza, los bomberos no llegaron a tiempo. Se quemó todo, hubo problemas. Miren el fuego. Y entonces están llamando a la alcaldía. Miren, démele audio, señor director. Démele audio para que usted escuche. Se va a quemar la otra casa tú, ¿verdad? Sí, yo estoy tirándola, pero imagínate tú. Se va a prender la otra casa con todo. Eso pasó en esperanza de que el camión no tenía agua. Bueno, como nos ven allá a través de Mao, Cable 95, y me dice Jimmy Musa, dueño de TV Plata, que muy pronto nos estaremos viendo en dos canales más de televisión para esa zona. Pues, caramba, vamos a ver que las autoridades puedan resolver dicha situación. Señor director, vámonos con otro reporte de Vanessa Vázquez. Adelante con esta historia. El Departamento de Justicia divulgará el informe Mule sobre Trump y Rusia a más tardar a mitad de abril. Lo hará público. Se espera que se detalle sobre la posible participación de Rusia en la elección presidencial de Donald Trump. De acuerdo al fiscal general Bill Barr, en una carta a los presidentes de los comités judiciales de la Cámara de Representantes y el Senado, su departamento va muy bien haciendo redacciones, análisis y las razones de sus conclusiones. Cabe recordar que Müller, exdirector del FBI y el fiscal especial encargado del caso, concluyó su investigación de dos años sobre una supuesta interferencia de Rusia en la campaña presidencial de 2016. Vanessa Vázquez, Informativo New York. Bueno, señores, ahí está esta historia. En República Dominicana todo no es malo para los agentes policiales que hacen un trabajo perfecto. La tecnología llegó allá. Yo voy a parquear la lengua para que ustedes vean cómo llegó la tecnología a República Dominicana. Yo me sorprendí cuando me enviaron esta noticia. Adelante, señor director. Así que cuidado, cuidado porque ya los agentes policiales en nuestro país, si usted anda en un carro prestado que no es suyo, se lo robó, ya ellos tienen cómo identificar los robos. Llegamos al final de este importante Informativo New York. Otras importantes noticias se quedaron, pero las estaremos pasando precisamente mañana. Recuerde que esto es Informativo New York. Estamos desde Nueva York a través del Canal América para toda la zona triestatal 1114. Estamos también transmitiendo simultáneamente para la República Dominicana a través de Telenor, Canal 307. MAU Cable 95, TV Plata para toda la zona norte y a las 7 de la noche, MAU en Baní FM TV para toda la provincia de Peravia. A las 10 de la noche en Facebook.com, ahora a Luciano Online. Informativo New York, gracias una vez más por estar con nosotros. Recuerde, conoceréis la verdad y la verdad os lo hará libre. Que Dios bendiga a la República Dominicana y que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Buenos días.